El profesor, el profesor distraído, otro éxito del recuerdo en Cachureo. Aquí está la nueva música de Cachureo. ¡Cállense la 23 viejo! ¡No se ocurren del profesor! ¡No se ha hecho más media, por chéter! El profesor distraído Se cuesta muy apurado O se olvida de la ropa O los lentes está sentado Eres hombre muy sincero Porque trabaja todo el año Sirve pa' tener sombrero O servir algún zapato Pero lo queremos Porque es muy buenito Pone buenas notas Y tiene buen corazón El otro día dijo La Santa María La niña y la pinta Pasan por Constitución ¡Qué bien! ¡Oh, yo no soy su profe! ¡No, no, no, no! ¡Es mi celular! ¡Ah, es su celular! ¡Es que sonó! ¡Ay, ey! El profesor distraído Se cuesta muy apurado O se olvida de la ropa O los lentes está sentado Eres hombre muy sincero Y trabaja todo el año Sirve pa' tener sombrero O se olvida algún zapato Pero, pero, pero Pero lo queremos Porque es muy buenito Pone buenas notas Y tiene buen corazón ¡Ay, Chester! El profesor distraído Eres hombre muy sincero Se cuesta muy apurado O se olvida de la ropa O se olvida de la ropa O en los lentes se ha sentado ¡Ay, Chester! ¡Ay, Chester! El hombre muy sincero Eres hombre muy sincero Y trabaja todo el año ¡Ay, Chester! Sirve mate en el sombrero Eres hombre muy sincero O se olvida algún zapato Pero... El profesor distraído El grito, el grito, el grito, el grito ¡Atención, atención!